Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya vamos a dar comienzo en unos minutitos no más a esta edición del ciclo de webinars de expediente electrónico integrado. En esta oportunidad vamos a compartir el circuito de administración digital. La charla va a estar a cargo de Eugenio Belia, del área de integración funcional del CIU. Ya estamos transmitiendo también en vivo por nuestro canal de YouTube, así que vamos a esperar que todas las personas inscriptas se vayan sumando. En cinco minutitos comenzamos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente. Esperamos unos minutitos más así arrancamos en horario para esperar a que se sume el resto de la gente. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En dos minutitos estamos comenzando. Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos, así se puede escuchar mejor la presentación. Gracias. 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 Bueno, Eugenio, si querés dar comienzo, cuando quieras. Bien, perfecto. Empezamos entonces. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar participando de este webinar. Referido, en el marco de la idea del expediente electrónico integrado, referido esta vez al circuito de administración digital, interactuando todo el ecosistema de Arai, Warp, Sudoku, con el resto de los módulos IUI y eventualmente con cualquier sistema de la propia universidad. Como esta no es la primera charla, digamos, pero tampoco estoy seguro que todos hayan estado en todas, voy a hacer un minutito, digamos, de repaso. Les decíamos en la charla del lunes que lo que nosotros entendemos como el ecosistema de administración digital parte, obviamente, de Sudoku, el sistema de expediente electrónico desarrollado por el equipo de trabajo de la Universidad de General Sarmiento, que con mucho grado, digamos, tenemos que ver que ya no solo es el equipo que lo desarrolló y se lo dio al CIU, digamos, no, es el equipo que lo desarrolló y lo sostiene, y está trabajando a la par nuestra o nosotros a la par de ellos, digamos, en integrar todo y en ofrecérselo a las universidades. Es una experiencia muy muy buena porque es la primera vez, ya ha habido casos donde universidades desarrollan un módulo y se lo transfieren al CIU para que lo repliquen en las universidades, pero esta es la primera vez que la universidad decide mantenerse sosteniendo el sistema. Y se nota, tiene un equipo técnico muy bueno que lo está llevando adelante. La interacción se da inicialmente con dos módulos, dos componentes hechos en el CIU, uno llamado a usuarios que permite el login unificado, y ahora hay documentos, que es lo que entendemos el repositorio documental de la institución, que no solo sirve para alimentar expedientes, sino para cualquier otro módulo que requiera guardar documentación digital. Y la cara visible de todo esto, ARAI, usuarios y ARAI documentos, son dos módulos de servicios, están como un poco escondidos, son lo que se llama área backend, digamos, es módulos de servicio a las aplicaciones. Y Warp es un portal, es todo lo contrario, no tiene lógica propia, no tiene inteligencia propia, simplemente es el espacio donde se ponen todos los módulos que requieren un espacio para interactuar con esta plataforma. Entonces, este conjunto es el que nosotros llamamos el ecosistema de administración digital, es el que le da la posibilidad a todo el resto de los componentes de interactuar con una plataforma que le permite hacer trámites integrados, los trámites digitales y administrar la documentación digital. Y decíamos entonces, en la reunión del lunes, ahora les cuento cómo fue la evolución de reuniones, que con un conjunto de movimientos básicos que uno sepa hacer, podía implementar su DOCU con este ecosistema y podía ponerse en marcha con expediente digital. Ese fue nuestro objetivo en la reunión del lunes, decirles que si saben crear un documento desde su DOCU, o lo tienen creado en PDF desde otro sistema, o eventualmente lo crean ad hoc, por como sea que crean ese documento y lo pueden subir a su DOCU. Si saben hacer eso, si saben manejar el esquema de autorizaciones, autorizar aprobación simple o firma, si saben incorporar a un expediente o trámite un documento generado por cualquiera de las vías mencionadas antes, si saben desde su DOCU remitir un expediente o trámite a otra área, y después, combinando esas acciones, saben iniciar un trámite, ya sea por solicitud a mesa de entrada o algún trámite más simple, tal vez la universidad permita generarlo directamente desde el área, con ese conjunto básico de operaciones, se puede implementar una solución de expediente electrónico. Para los que no lo hayan visto, si quieren ver ese contenido, está en el canal de YouTube del CIU, está la presentación del lunes, donde se vio la funcionalidad mínima e indispensable para poner en marcha la idea de expediente electrónico. El miércoles continuamos con una segunda presentación a cargo del equipo de la Universidad de General Sarmiento, mucho más amplia, donde ya se contaron todas las funcionalidades que tiene su DOCU, que es mucho más que subir un documento, cargarlo en un expediente, y mover el expediente. También les recomiendo, también está subida a la charla en el canal de YouTube del CIU, es muy interesante porque de ahí van a notar que hay un montón de funcionalidades que les interesan, que les sirven, y que el sistema resuelve muy bien. Entonces hay como dos pasos cumplidos, contar qué era el ecosistema y qué era lo mínimo y indispensable para funcionar, una segunda charla donde se mostró su DOCU en detalle, mostrando todas las funcionalidades y las posibilidades que ofrece el sistema. Y esta es la tercera charla funcional de la semana, del círculo de charlas que está planteado, donde planteamos ya lo que nosotros entendemos que es el proyecto a futuro. Ya parte está en el presente, está disponible en el presente, pero es como nosotros entendemos que esto va evolucionando y creemos que el futuro viene por este lado. Sin importar, digamos, por dónde quieran arrancar. Con el tiempo, digamos, van a ir implementando nuevos módulos, nuevos componentes que los van a llevar, entendemos, a este panorama. Entonces les queríamos contar en esta tercera charla cómo es ese circuito de administración digital ya por fuera solamente de guardar documentos y subirlos al expediente. Entonces, el ciclo de charlas lo planteó en tres ejes decididamente adrede. El primero, lo mínimo indispensable, el segundo, toda la funcionalidad que su DOCU ofrece y que la van a tener disponible, y el tercero, cómo se integra todo esto con el resto de los componentes. Entonces, en el mismo dibujo que veníamos manejando antes, ese ecosistema que es lo que quedó encuadrado en naranja, de su DOCU, para hay usuarios y para hay documentos, IWARP como frontend, interactúa con todo el resto de los componentes. Algunas cosas ya están resueltas, otras se están desarrollando, pero digamos, la idea es que todo componente que requiera usar esa infraestructura tenga todo listo para usarla, y lo que les vamos a contar hoy es cuál es la diferencia entre un circuito y otro. Entonces, ¿cómo sería un trabajo no integrado? Es decir, yo instalo la plataforma, la universidad decide instalar esta plataforma, este ecosistema, pone en marcha UARP, Sudoku, y hará ahí usuarios y documentos, pero decide trabajar de forma no integrada. Es decir, monta todo esto, solo genera usuarios para el sistema Sudoku, y trabaja solo con Sudoku. Eso es un paso adelante, van a tener expediente digital implementado. Eso está bien, no es que eso esté mal. Nosotros creemos que hay una evolución por sobre eso, pero ¿cómo sería en todo caso en ese escenario? Se ingresa a un sistema cualquiera, nosotros acá vamos a mostrar algo aquí, la veía guita, pero un sistema cualquiera de los propios de la universidad, y se genera un documento como PDF. Ese PDF se guarda en alguna carpeta temporal, el usuario lo guarda en algún lado, y una vez que lo tiene, ingresa a Sudoku, crea un documento, le sube este PDF, crea un documento desde ese PDF, y lo pone a la firma de la persona que corresponda. Lo autoriza él, o lo pone a la firma de su jefe o de quien corresponde. Posteriormente, interactuando con Arai Documentos, ingresa a la bandeja de firma, ya sea la propia de Sudoku, la de Warpes, la bandeja de autorizaciones y firma, y desde ahí autoriza, o le pone firma digital a ese documento. Y el último paso es, vuelve a Sudoku, y desde ahí, con ese documento, lo incorpora al expediente, y después hará el pase, cuando el área termine de trabajar, hará el pase de ese expediente al área que continúa con la tramitación. Este sería el circuito, digamos, de trabajo no integrado. Y esto está perfecto. Si uno piensa cómo trabaja hoy, de alguna forma cumple estos pasos en papel. El primer paso que acá habla de generar un documento como PDF y guardar una carpeta temporal, hoy es, lo imprime, sube ese documento a la firma, que es el que acá figura como segundo paso, es, se lo lleva, le acerca esa impresión a la persona que tenga que firmar, o se lo deja en la bandeja que tenga en su escritorio para que lo firme. Esa persona, ese responsable, lo firma y lo incorpora al expediente. Y después el expediente de papel se mueve de carpeta. Es decir, esto es replicar el trabajo de papel, con muchísimas ventajas, porque ya no hay más papel, es todo documento electrónico, incorporan firma digital. Es decir, este escenario lo ponemos como inicio y es un objetivo, digamos. Si la universidad se pone que su objetivo es este, está fantástico, está muy bien. No es que, digamos, yo ahora voy a hablar de otras cosas que pensamos cómo evoluciona esto a futuro, pero no menoscabando esto. Esto es un paso importantísimo que hay que dar, y que entiendo que muchas universidades están pensando en dar este paso ahora, y después ir viendo dar el resto. Por eso quiero, por eso soy demasiado reiterativo, pero insisto, este es un paso muy importante que hay que dar, y de hecho es el primero que hay que dar para poder dar el resto. Entonces, el primer escenario de trabajo integrado implica hacer lo que uno haría en papel, pero sobre el sistema. Con un montón de otras ventajas, por ejemplo, muchos de los documentos que hoy no salen de algún otro sistema, se pueden hacer directamente dentro de su Boku, y entonces ya no hace falta generar el PDF y subirlo, porque se hacen directamente desde su Boku. Este escenario que planteo en esta hoja de la presentación está referido a documentos que se construyen en otro lado, por ejemplo, en cualquiera de los sistemas. O en un sistema propio, o en plantillas que ya tienen perfectamente estandarizadas por fuera de los sistemas. Eugenio, disculpame que te interrumpa. ¿Hay un cartelito en la presentación? No sé si vos lo ves. Yo veo un cartel acá, pero pensé que era solo mío. No, lo estamos viendo. ¿Se puede? A ver, ahí no lo estoy viendo. ¿Sigue estando? A ver. No termino de saber de dónde sale. Yo ya no lo veo más. No sé si ustedes lo siguen viendo ahí. ¿Cuál es un cuadrado en el medio ahora? A ver, ahí no. ¿No? Ahí está. Ahí estaría. Sí, es por momentos. Es raro. Es como intermitente. Bueno, veamos. Cualquier cosa, si lo vuelven a ver, me avisan. Yo ahora no lo estoy viendo. No, no. Seguí adelante porque entendí que solo lo veía yo. Pero bueno. Bueno, entonces, este es el trabajo no integrado. Si hoy se trabaja no integrado, se trabaja de esta forma y está bien. Nosotros entendemos que hay distintos niveles de integración. Entonces, el primero, el más sencillo, el que está más visible, el que ya muchas universidades usan, tiene que ver con simplemente tener la integración de usuarios. Es decir, si una persona va a interactuar con su doku para mover expedientes o para crear documentos de su doku que integrarán expedientes digitales, y esa persona a su vez trabaja en otra área de la universidad, en un área de la universidad que requiere usar otro sistema, SIU o no SIU, no estaría nada mal darle una clave única para que ingrese a todos los sistemas. Eso es perfectamente posible. Lo estuvimos mostrando en estos días. Entonces, la solución de login unificado, o de ingreso unificado, que da, ahora hay usuarios ingresando desde Warped. Warped como cara visible, ahora hay usuarios como módulo de servicios, invisible por detrás de esto. Entonces, hay login unificado y uno cuando entra, ve todos los sistemas a los que tiene acceso. Su doku entre ellos, Diaguita, Pilaga, el que sea, digamos, el que uno tenga acceso. Entonces, con un solo login puede entrar a todos los sistemas. Este es el nivel de integración más básico. Con alguna otra ventaja adicional, que el hecho de tener ya un portal donde se ingresa siempre para acceder a cualquier otro lugar, a cualquier otro sistema, da la posibilidad de dejarle muy a mano a ese empleado de la universidad un montón de otros componentes, que son los que nosotros vamos a ir poniendo siempre del lado izquierdo de la pantalla, en ese menú que figura, en nuestro caso, en azul. Es decir, esto es Warped interactuando con área de usuarios para hacerlo unificado y con la integración con todos los módulos que decidan integrar usuarios en esta plataforma. Entonces, este es un primer paso, el más sencillo, la integración solo de usuarios. El segundo paso, el segundo nivel de integración que nosotros entendemos, tiene que ver con cómo se hace un trámite ya en una idea de trámite integrado. Es decir, dejando de generar PDFs, subiéndolos a mano y tramitándolos, simulando el comportamiento del papel. Algo parecido a lo que Sudoku hace con el documento que crea internamente. ¿Qué hacemos con los documentos que se crean por fuera? Bueno, en ese escenario, digamos, nosotros ya esto lo habíamos mostrado como idea en los talleres que hicimos ya desde el año pasado. Por ejemplo, digamos, para poner un caso, en Pilagá. Y siempre, volviendo a tomar como escenario un módulo de compras para mostrarle a Pilagá y a Guita. Desde el sistema, uno decide trabajar con, por ejemplo, el preventivo para nombrar el primer paso del trámite de compras en Pilagá. Hace el preventivo de compras y Pilagá ya está preparado para saber que cuando uno elige, vieron que en Pilagá uno elige qué paso de un trámite va a hacer y hace referencia a que en el marco de qué expediente o en qué contenedor, como lo llama Pilagá, se hace ese trámite. En esa tramitación, Pilagá está esperando que le digan si ese trámite es en un expediente de papel o es en un expediente electrónico. Y si ese es en un expediente electrónico, ya no pide que uno le cargue a mano cuál es el expediente electrónico, sino que interactúa con Sudoku vía ahí documentos para que Sudoku le diga cuáles son los expedientes que están en el área del usuario que entró a Pilagá. De manera tal que solo pueda elegir los expedientes que el área tiene en su tramitación. Es decir, son expedientes, ya no se puede confundir con el número. Esa lista de expedientes sale de Sudoku. Y cuando, bueno, carga las partidas, carga los datos de gestión, digamos, de cada trámite, y cuando termina, desde dentro de Pilagá, dice quién es el que tiene que firmar ese documento. Que podría ser la misma persona, pero habitualmente es el jefe de la persona que está trabajando. Como en todos los ejemplos que estamos haciendo en estos días, entra el empleado de presupuesto y lo manda a la firma del jefe de presupuesto. Entonces selecciona quién va a firmar ese documento. Al hacer esto, al finalizar el trámite en Pilagá, ya el botón imprimir que tiene Pilagá disponible no tiene sentido. Lo único que hace es confirmar esta información. Y cuando la confirma, y ese jefe de presupuesto, o la persona que tiene que firmar, también entra por su huarpe a mirar el ítem que figura ahí a la izquierda como bandeja de documentos, ve todos los documentos que le mandaron por su autorización. El que mandábamos recién desde Pilagá es el último de la lista. Hay un preventivo que se acaba de crear y que le aparece automáticamente al darle confirmar en Pilagá en la bandeja de firma a la persona que seleccionaron como firmante. Él va a firmar ese documento y el trámite va a continuar. Estas son pantallas de la aplicación firmadora, digamos que en este caso una firma con token. Entonces se va a hacer la firma digital y como Pilagá le informó a la bandeja de documentos de firma que ese documento que estaba subiendo a firmar estaba en el marco de un determinado expediente, cuando la persona firme ese documento, ese documento se va a incorporar automáticamente al expediente. O sea, si uno va a Sudoku, ahora lo vamos a ver integrado al expediente desde el momento en que se firma. Es decir, acá hay una integración bidireccional. No solo Pilagá cuando construye el PDF, en vez de pedirle al usuario que se lo guarde en una carpeta y lo suba a mano, ya lo sube automáticamente la bandeja de firma y la bandeja de firma cuando termina se lo da a Sudoku para que lo incorpore al expediente, sino que hay una comunicación en el otro sentido que es hacia atrás. También hay comunicación desde las bandejas y, digamos, que vuelve a decirle al sistema, esto ya está hecho. Entonces, la comunicación es de ida y vuelta. La bandeja no solo le avisó a Sudoku, también le puede avisar a Pilagá que ese trámite ya está hecho para que deje continuar con el siguiente paso. Esto no tiene que ver ya con el ecosistema, tiene que ver con cómo cada sistema que interactúa con el ecosistema aprovecha las bondades del ecosistema. El ecosistema permite trabajar poniendo documentos y moviéndolos de forma manual, pero también permite que se haga por lo que se llama técnicamente un API, es decir, todo lo que puede hacer un usuario manualmente también se puede invocar desde otro sistema. Entonces, en Pilagá, en vez de descargar el PDF y subirlo a mano, como Pilagá ya sabe que esto está en el marco de un expediente electrónico, directamente lo manda a firmar y le avisa al firmador que cuando termine se lo dé a Sudoku para incorporar a este expediente. Y ese es el circuito que pasa. Para completar la parte de cómo sería el trámite integrado, hacemos lo mismo desde Diaguita. En Diaguita también se puede, digamos, que ha avanzado algunos pasos el trámite, supongamos una adjudicación, se cargó, se cargaron todos los datos de la adjudicación y en algún momento hay que dar por finalizada la carga de la adjudicación. Cuando se va por finalizada de esa carga, ahí se va a construir el documento final que detalla la adjudicación. Y también, lo mismo que pasó en Pilagá, también pasa acá. Diaguita va a decir, bueno, ¿y quién firma esto? Cuando lo firma va a preguntar quién es el firmante. Se va a seleccionar el firmante con la lógica que cada sistema quiere incorporar en ese servicio. Lo cierto es que va a mandar entonces a firmar a esta persona que se seleccionó propiamente en Diaguita, si estuvieron en el resto de los webinars van a ir viendo que esto no es muy distinto a lo que ya hace Sudoku cuando crea un documento. Es decir, crea un documento y lo puede autorizar o se lo puede dejar para autorizar a alguien más. Es decir, lo que estamos haciendo es que el resto de los sistemas interactúen naturalmente con Sudoku y con Arai Documentos como si fueran uno más, como si fueran lo mismo. Ya no importa si el documento lo construí en Sudoku, en Pilagá o en Diaguita. Todos saben que están en el marco de un expediente digital y entonces mandan el documento al repositorio digital que es Arai Documentos y ese documento se pone en la bandeja de firma de alguien. Y ese trabajo se hace en el marco de un expediente. Diaguita cuando está tramitando algo sabe en el marco de qué expediente es. Entonces cuando confirma, de vuelta, manda a firmar al jefe de compras, de vuelta acá entramos a esta pantalla también desde el firmador con token. También firma, en este caso, el acto de adjudicación. Y cuando lo termina de firmar, uno puede volver a Sudoku y va a ver que en ese mismo expediente, si mira el detalle de los documentos que tiene adentro, va a ver todos los pasos que se fueron dando. Desde la solicitud, que vamos a ver algo más adelante, desde la solicitud que algún área hizo generando un documento que después se convirtió en expediente, que pasó por presupuesto y generó el preventivo para la compra, que fue dando distintos pasos en el área de compras y Diaguita fue incorporando su documentación hasta la adjudicación número 2 que figura acá en la pantalla, que es el que acabamos de hacer ahí en el trámite. Y acá en el medio podría haber todos los pasos que uno quiera, porque si entre el paso, que acá figura como el tercer documento y el cuarto, hubo que pedir un consejo a legales o a una otra área, desde Sudoku se hizo el movimiento hacia esa área, esa área construyó la documentación que tenía que construir, la autorizó, en ese caso vía Sudoku, y también la incorporó acá. Cuando para acá va a estar viendo los documentos que se generaron manualmente desde otro lado, los documentos que se generaron de Pilaga o Diaguita, los documentos que se generaron desde Sudoku, cualquier cosa que integre el expediente digital. Es decir, esta pantalla es de Sudoku, y acá lo que está mostrando es el expediente que elegimos, toda la documentación que tiene adentro. La ventaja de este circuito es que en ningún momento, en la medida de la parte que se puede hacer integrada con Sudoku mismo o con los sistemas SIU, no hubo manipulación de PDFs en ningún lugar. Es decir, todos los sistemas, sabiendo que están trabajando un documento en el marco de un expediente digital, lo suben directamente al expediente. La parte más difícil de hacer este tipo de presentaciones es que, digamos, se hace muy difícil saber en qué momento hay que hacer una pausa y continuar o no. Pero bueno, esta es la idea nuestra del segundo nivel de integración. El primero entonces era simplemente la integración de usuarios, es decir, que el usuario con su mismo usuario y clave entre a todos los sistemas. El segundo tiene que ver con cómo se lleva un trámite integrado, ya sin importar en qué sistema se está trabajando, todos aportan al trámite de la misma forma. Todos construyen su documento, lo mandan al repositorio, lo mandan a la firma, la bandeja de firma es única y desde ahí se puede firmar lo que haya llegado desde cualquier sistema. Y una vez firmado, como eso se hizo en el marco de un expediente, se pasa a Sudoku para que lo administre dentro del expediente. Y después sí queda la posibilidad de ir desde Sudoku y hacer la remisión de ese expediente al área que corresponda, pero el documento ya está integrado, no hay que volver a Sudoku y subir el documento, ya quedó integrado el expediente. Espero que se entienda hasta acá, porque ahora sí les vamos a contar algo que nos parece más de futuro, si bien nosotros ya estamos trabajando y si nos dan los tiempos antes del receso, la semana que viene vamos a presentar uno de estos componentes. Esto entendemos que es el tercer nivel de integración, que es tener esta información integrada, tener la documentación en un repositorio único, tener los usuarios integrados, nos ponen en un pie de beneficio muy alto y entonces empiezan a aparecer módulos que hasta ahora eran muy difíciles de hacer, casi como algo muy natural y muy cercano. Entonces van a ir apareciendo nuevos módulos que van a hacer uso de toda esta información que se va generando en el ecosistema, en la carpeta de documentos, en los expedientes, ya sin importar con qué sistema interactúa cada uno de esos módulos. Interactúa con la plataforma, interactúa con la universidad y entonces ya hay un ámbito donde ir poniendo nuevos componentes que interactúen con la universidad sin importar con qué módulo. En ese sentido, nosotros venimos trabajando muy fuerte y esto es lo que vamos a presentar, si podemos, la semana que viene y si no tendrá que ser después del receso, pero ya está, que es un portal de proveedores. La idea del portal de proveedores es, obviamente, que va a ir evolucionando, por ahora es una idea muy elemental que acordamos con las universidades que quisieron participar sobre fines del año pasado y tenemos una versión 1 que tiene un alcance limitado, pero que da el germen de lo que va a ser un portal de proveedores y ya tiene una funcionalidad concreta, que tiene que ver con que se le pueda generar en este mismo portal un usuario a una persona física, esa persona física va a quedar vinculada con un proveedor, con un quit, que puede ser de él mismo o puede ser de una persona jurídica, y va a poder tener un conjunto de operaciones que son las que se ven acá al costado, en la barra azul. Ven que esa barra azul es la misma de Warpe, digamos, va a entrar a Warpe y como él va a ser externo, lo único que va a tener es esta opción de portal de proveedores. Y ahí va a poder ver sus datos generales, es decir, la información que la universidad tiene del proveedor, y va a poder ver también órdenes de compra, descargarse los comprobantes de los trámites que ya ha hecho, por ejemplo, las retenciones impositivas, y también va a poder entrar al portal de compras públicas, que muchas universidades ya lo tienen publicado, y si lo tienen publicado, él desde ahí va a poder mirarlo. Porque por ahí, un proveedor, digamos, si no entra al portal de la universidad, le resulta más difícil verlo. Pero bueno, quien quiera lo puede habilitar desde acá también. Entonces, puede haber, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, puede descargarse una orden de pago y desde ahí descargarse el comprobante. Pero bueno, esto va a ir creciendo. Nosotros estamos suponiendo que con los acuerdos que vayamos tomando con las distintas universidades, la evolución natural de esto es que, por ejemplo, un proveedor pueda subir una factura directamente desde acá, y después Diaguita o Pilagá puedan tomar esa factura, convalidarla e integrarla al expediente, sin necesidad de andar pasando PDFs por mail ni por ningún otro lugar. El otro punto que quería remarcar de acá es que cuando un proveedor entre a este portal y se descargue un comprobante, no va a estar interactuando con un portal que construye un comprobante de la nada. Le va a ir a pedir ese comprobante a Diaguita o Pilagá, según corresponda, del tipo de comprobante, que va a saber si ese comprobante lo tiene en un expediente papel y entonces simplemente le dará una imagen diciéndole es copia del papel, o lo que sea, digamos, como hagan hoy si le mandan una imagen, o si el documento ese ya vive en un expediente electrónico y está firmado digitalmente, lo que va a hacer es mandarle el documento firmado digitalmente. Es decir, Pilagá o Diaguita van a saber qué le tienen que mandar. Si están trabajando con un Pilagá tradicional con expediente papel, simplemente le podrá descargar una copia del comprobante. Ahora, si ya están trabajando con documentos digitales, en la idea de tener los documentos firmados y que sean documentos válidos, lo que el sistema le va a entregar es ese documento válido. Es decir, ya empieza a haber módulos que hacen uso de la infraestructura y interactúan con esto. Ustedes fíjense que el portal de proveedor interactúa con Diaguita o con Pilagá de forma indistinta. Al proveedor no le importa si está preguntándole algo a Diaguita o se lo está preguntando a Pilagá. Se lo está preguntando a la universidad. Y es la universidad la que vía portal de proveedores direcciona el pedido a quien corresponda. A quien corresponda me refiero al sistema que tenga que administrar esa información. Y otro módulo en el que estamos trabajando muy fuertemente, y todavía no tenemos más que algunos borradores, pero ya lo venimos trabajando, tiene que ver con lo que nosotros llamamos módulo de solicitudes. Que en alguna versión le va a dar también algún servicio al portal de proveedores, porque el proveedor puede pedir un cambio de CBU, puede pedir algún tipo de trámite por esta vía, pero que en principio nació como un pedido de módulo de solicitudes del personal. También de poder conocer los datos personales, a ver si están bien o mal, pedir cambios de esos datos personales, pero rápidamente fue a la estrella de todo esto, que es el módulo de solicitudes de licencias. Y acá en licencias ahí va a haber de todo, de todo tipo de licencias que una persona pueda pedir, las que la universidad decida habilitar por web, estarán habilitadas desde acá. Y acá de vuelta, hay solicitudes que van a ser muy simples, y van a alcanzar con un pedido a la universidad, que la universidad tramitará. Va a haber otras que para que un empleado pueda pedir algo a la universidad, tiene que tener el aval de su jefe, y entonces tal vez la universidad quiera que genere un documento haciendo el pedido, y ese documento lleve la firma del jefe. Y en ese caso, de vuelta a lo que les decía antes, vamos a usar toda la infraestructura. El módulo de licencias, de solicitud de licencias, va a crear un documento, lo va a mandar al repositorio, y lo va a mandar a la bandeja de firma de la persona que lo tenga que firmar. Y recién cuando esa persona lo firme, esta solicitud va a ir a parar a la bandeja de entrada del sistema que la tenga que atender. Sea Mapuche, sea Diaguita, si es de proveedores, sea quien sea, va a ir a parar a la bandeja del sistema que la tenga que atender. Y desde esa bandeja que cada sistema va a ir incorporando, van a decidir si ese trámite se termina en la aceptación de ese documento, o por ejemplo una carpeta médica, alguna licencia mucho más compleja, que amerite la creación de un expediente o de un trámite. Entonces desde ahí, incorporando esa documentación, que ya está en el repositorio, y ya tiene la autorización de la universidad, se podrá construir un trámite, o incluso un expediente, incorporando toda esa documentación que se fue generando en la solicitud. Es decir, ven cómo empiezan a aparecer módulos, que hasta ahora eran módulos satélites, que no convivían con nadie, y que de alguna forma se llevaban los datos, y volvían a construir lo mismo, y por ahí duplicaban lógica, que ahora lo único que tienen que hacer es saber con quién interactúan, y dónde vive cada parte. Es decir, ninguno de estos módulos que estamos pensando, va a guardar documentación en el propio módulo, todos van a trabajar con Arai Documentos, todos van a autorizar por la bandeja de firma, y todo trámite que exceda el ida y vuelta de un papel, y requiera armar una carpeta, se constituirá en trámite o en expediente, si es que corresponde, en el marco de Sudoku. Es decir, todos estos módulos, que nosotros entendemos como el tercer nivel de integración, son módulos que van a interactuar con el ecosistema. Entonces, intentando volver a hacer un repaso, existe un ecosistema, que es en lo que se estuvo trabajando, existe Sudoku como estrella de ese ecosistema, como el módulo, como el sistema de expediente electrónico, dos componentes de servicio, Arai Usuarios y Arai Documentos, Werpe como portal, y todos los sistemas interactuando con este conjunto. Y interactuando con este conjunto implica, no solo adaptar el sistema para mandar información naturalmente, sino brindando también servicios para que nuevos módulos usen a todo este conjunto como un nuevo ecosistema. Es decir, un módulo de un tercero, el objetivo futuro es que un módulo, cualquier módulo de servicio al empleado, al proveedor, al alumno, cualquier módulo de esos interactúe con la universidad como un conjunto, sin importar por qué ventanilla tiene que ir a preguntar o a derivar de un tránsito. Ese es el objetivo, eso es lo que nosotros entendemos de este proyecto, y por eso también, por ahí, a los que estuvieron en las distintas charlas, ahora ven por qué separamos en estas categorías las tres charlas funcionales. Es decir, si nosotros empezamos por acá contando todo este escenario, puede quedar la sensación de que poner en marcha expediente electrónico tiene demasiados pasos, demasiados acuerdos, y va a tardar muchísimo en hacerse. Entonces, por eso fue que fuimos de esa forma. En el primero les mostramos que con instalar el ecosistema, que es un tema más técnico que funcional, y dejar andando Sudoku, poniendo áreas y usuarios, y conociendo cinco operaciones de Sudoku, pueden empezar. Es decir, empezar es sencillo. Después, en la segunda, Sudoku contó todas las funcionalidades que tienen. Es decir, si lograron empezar con esas cinco operaciones básicas, de real, o digamos, por decir de alguna forma, tienen un montón de otras funcionalidades que le van a venir muy bien, como el manejo de numeraciones, el manejo de borradores, compartir las notificaciones, todo lo que se mostró en la charla del miércoles. Lo que sí por ahí requiere un grado de acuerdo superior, pero que sin duda es el futuro, y todos nuestros sistemas están trabajando en esa línea, es la interacción con el resto de los sistemas. Empezando, como paso uno, con que se ingrese a todo con el mismo usuario. Como paso dos, en que los trámites, si ya están unificados los sistemas con un usuario único, que los trámites no requieran que si yo uso Pilagai y Sudoku, tenga que descargarme el PDF y subirlo a mano. Bueno, simplemente, simplemente subirlo, le debe mandar al repositorio, y eso quede integrado directamente, como vimos recién. Y en la tercera generación, si es más a futuro, es empezar a montar funcionalidades que hagan uso de toda esta infraestructura. Ese es el mapa que nosotros imaginamos para todo este proyecto de administración digital, de aquí en adelante, para todas las soluciones del CID. A tal punto lo vemos de esa forma, y para que no quede de ninguna forma la idea de que esto es un proyecto del CIU, digamos, esto no es un proyecto del CIU, me refiero a que no es un proyecto del CIU paralelo al resto, sino que es el englobador de todo el conjunto de los proyectos del CIU. Y para que vean eso bien en concreto, yo ahora le voy a ir cediendo la palabra a los referentes de cada proyecto del CIU, de los proyectos, no van a estar todos, pero va a estar Pilagá, Iaguita, Mapuche, Sanabirón, Quilmes, y Guaraní, contando, en ese proceso de integración, qué cosa tienen ya hecha, y qué agenda de trabajo tienen para lo que queda del año y para el año que viene. Es decir, ya no hay, o prácticamente no hay agenda de trabajo de cada proyecto fuera del marco de la integración. Los proyectos empiezan a hacer uso de esta infraestructura para todo lo nuevo que vayan tramitando. Por eso les insisto en decir tan firmemente, si ahora van a arrancar con una instalación solo de infraestructura y su doku con las funciones mínimas, sepan que a la larga, cualquier funcionalidad nueva que vayan queriendo los sistemas los va a llevar necesariamente a trabajar con esto. Obviamente se van a poder quedar con lo que tienen, si quisieran eso. Pero ustedes mismos van a notar que en algún momento necesitan algo más y todo esto que ya está disponible les va a venir bien. Entonces, no sé, el problema de trabajar ahora en este tipo de conferencias, yo ahora voy pasando la palabra un minutito a cada proyecto. Rodolfo, no sé si estás ahí y podés contar la agenda de PINDAG. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodolfo Viallola, soy el coordinador del equipo CIU PILADAG, y les voy a contar un poquito en qué estuvimos trabajando nosotros en el marco de todo lo que acaba de presentar Eugenio. ¿De acuerdo? Bueno, por un lado, lo que quería aclarar es un poco lo que decía él, que en realidad, a través de CIU Warpes, se va a acceder a todos los sistemas. ¿No? PILADAG es uno de esos sistemas, con lo cual nosotros también trabajamos en esto que sería un login único, que sería centralizado. ¿De acuerdo? O sea que cuando el usuario entra a Warpes, ya, y desde allí accede a PILADAG, ya va a estar logueado con el usuario de Warpes. ¿De acuerdo? Que va a actuar directamente con el usuario que hasta ahora ustedes tenían adentro de lo que sería CIU PILADAG. ¿De acuerdo? Y bueno, por otro lado, en la otra parte que presentó Eugenio, que es el portal integrado de proveedores, ¿sí? Nosotros ahí tenemos una consulta en particular para los proveedores que tiene que ver con cuál es el estado de las facturas que entregó el proveedor u órdenes de pago, ¿no? En qué estado se encuentra, el detalle de las mismas, inclusive los comprobantes de retención que se podrían bajar directamente desde ese portal. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos a esta tercera parte que sería dentro de lo que es el marco de Sudoku, que sería el sistema integrado de expediente electrónico. Dentro de eso, lo que nosotros tenemos ya integrados son algunos circuitos, ¿sí? Y nuestro plan de acá a fin de año es integrar el resto. Por ahora, los circuitos que ya tenemos integrados y que están ya en la versión que ustedes tienen disponibles como es en el sitio del CIU, estarían incorporados el circuito completo de gestión básica, compras y obra pública. ¿De acuerdo? Y dentro de esos circuitos, todas las etapas que lo integran y todas las etapas combinadas, ¿no? Que serían preventivo, compromiso definitivo, devengado y pago. ¿De acuerdo? En todos los casos, lo que va a ocurrir es que dentro de PILAGAT conviven tanto lo que serían expedientes en papel como expediente electrónico. por lo cual, uno podría hacer una implementación de manera escalar, ¿de acuerdo? O sea, de a poco ir incorporando algunos expedientes electrónicos a pesar de que está usando expedientes manuales. Eso se configura dentro de PILAGAT y según el tipo de expediente que uno coloque, el sistema se va a dar cuenta si se está tratando de un expediente electrónico o no y en función de eso va a activar o no la interacción con su DOCU. ¿De acuerdo? A partir de que, como mostraba Eugenio, ustedes estén utilizando un expediente electrónico, ya no van a cargar el número de expediente sino que va a traer la lista desde su DOCU, ustedes generan el comprobante y el PDF final que sería el del preventivo, el del compromiso a la liquidación o el trámite de pago, va a parecer que se pueda firmar con el usuario que corresponda al área que se encuentra en ese momento y este PDF se podrá hacer de alguna manera va a interactuar con Arai Documentos, va a pedir la firma y puede ser firma digital o electrónica. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí va a quedar integrado dentro del expediente de su DOCU. Fundamentalmente es eso y los circuitos que tenemos hechos son los que se presentan acá y nuestra idea es en adelante incorporar estos circuitos. Calculamos que esto se va a hacer dentro de este año, que serían viáticos, cajas chicas, reintegros, cargos a rendir, circuitos de sueldos, débito bancario, becas y servicios públicos. Este resto de los circuitos en todas sus etapas se van a incorporar durante este año también dentro con la posibilidad de que se firmen automáticamente y vayan a un expediente electrónico de su DOCU. Bueno, eso sería un poquito en general. Y tenemos una funcionalidad más que es que estamos permitiendo subir todo lo que serían comprobantes de terceros digitalizados de alguna manera a raíz de documentos y en el momento que se genere la liquidación estos documentos digitalizados que son los de los proveedores irían también incluidos automáticamente con la liquidación al expediente. Al expediente electrónico de su DOCU. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias. Le doy paso a Matías De Gannis el coordinador de Ciudad Guita. ¿Estás por ahí, Matías? Sí, sí. Acá estoy. Gracias, Eugenio. Buenas tardes, comunidad. Bueno, un poco contarles el estado de situación del equipo de Ciudad Guita. Nosotros en abril publicamos la versión C-0-0 por lo tanto a partir de esta versión que ya está publicada en cuanto a lo que es Caray Usuarios contamos con el login único centralizado tanto para los usuarios de compras y patrimonio como además de los beneficios que bien comentaba Eugenio en su presentación también esto va a permitir solucionar la problemática que teníamos en algunos casos donde un empleado trabajaba en dos facultades distintas o trabajaba por la mañana en el sector de compras y por la tarde en el sector de patrimonio esto va a permitir que un empleado tenga varias cuentas en UARP de Ciudad Guita y eso también es un beneficio muy importante en cuanto a lo que es el módulo de compras el módulo de compras ya está 100% integrado a este ecosistema CU que estuvo comentando Eugenio CUARP hay documentos firma digital y sistemas de expediente de Sudoku de la Universidad Nacional de General Farmiento hay como cuatro palabras que creo que definen un poco el trabajo que nosotros hicimos desde el equipo primero la integración como les decía recién está 100% integrado la automatización lo que mencionaba Eugenio en el módulo de compras no van a tener que descargar cada PDF que el sistema de Aguita genera sino que en forma automática una vez que esos PDF se firmen van a pasar en forma automática a la de documentos y al sistema de expediente de Sudoku al expediente que corresponda y otras dos premisas que tuvimos en cuenta a la hora de realizar este trabajo fue que sea algo simple y transparente básicamente los usuarios de compras van a ver que no les va a cambiar digamos su dinámica de trabajo sino que simplemente van a poder seguir trabajando como trabajan actualmente con la ventaja de digamos poder firmar digitalmente y contar con un sistema de expediente digital particularmente digamos a partir de esta versión la 300 incorporamos un parámetro de sistemas en el cual digamos el sistema por defecto viene en modo local el de Aguita tradicional que activo el parámetro se pone en modo ecosistema en este caso digamos puedo integrarme con todos estos sistemas bueno de lo que es UARPE se pueden crear solicitudes de bienes y servicios de UARPE como también obviamente visualizar las solicitudes del área en cuanto a lo que es hará documentos y firma digital se va a poder acceder de UARPE a la bandeja de documentos y realizar la firma digital de cada uno de los documentos que se envían a la firma básicamente lo que se hizo fue todos los usuarios de Aguita conocen el famoso botón autorizar que tiene cada una de las etapas cuando se reemplaza ese botón autorizar cuando estoy en modo ecosistema por la firma digital en ese área de documentos y luego de eso digamos una vez firmado se incorpora al expediente de Sudoku ¿cómo es esta vinculación? bueno a través de la etapa convocatoria en la etapa convocatoria tenemos la asociación a este listado de expedientes que me brinda Sudoku y yo ahí vinculo una convocatoria al expediente y a partir de ese momento todos los PDF que se van generando desde la solicitud hasta la orden de compra de recepción de bienes y servicios se van agregando al expediente en Sudoku bueno después en cuanto a lo que es el portal de proveedor en esta versión digamos que vamos a en la 1.0 los proveedores van a poder visualizar todas sus órdenes de compras como también digamos tener un acceso desde ahí al portal de compras públicas de cada universidad obviamente eso si la universidad decide configurarlo y bueno y en relación a lo que es todo lo que les comenté digamos ya está actualmente disponible en la versión 3.00 y en lo que respecta a la agenda de trabajo bueno nuestra idea es para próximas versiones incorporar en su huerte la posibilidad de que el empleado pueda ver sus bienes patrimoniales o sea los bienes que tiene a cargo y en caso de que algún bien le figure como está a cargo de él vamos a poder realizar una solicitud una transferencia solicitándole a patrimonio que este bien que le figura a cargo de él no en realidad no estaba suficientemente solicitar una transferencia a la dirección de patrimonio después por otro lado como les decía digamos el módulo de compras está 100% integrado lo que vamos a hacer ahora es trabajar del mismo modo con el módulo de patrimonio integrarlo 100% para automatizarlo digamos bien se va a poder trabajar en modo integrado del módulo de patrimonio como decía Eugenio al principio de la presentación la idea es automatizarlo para que quede integrado totalmente todas las etapas del módulo de patrimonio y en lo que respecta al portal de proveedor será para la versión siguiente la 2.0 es manejar todo el tema de la gestión de documentos y comprobantes obviamente dentro de todo este abanico de documentos y comprobantes además de la factura también tendremos en cuenta la posibilidad de que el proveedor pueda subir las ofertas electrónicas a través del portal de software bueno eso es un resumen de todo el trabajo que se hizo en el equipo y se va a desarrollar muchas gracias Matías le damos paso a Ariel Soya que es el responsable del sistema del módulo Mapuche el módulo de recursos humanos bueno muchas gracias buenas tardes comunidad espero que estén bien nosotros contentos de estar acá participando de esta cruzada que tenemos desde el CIU en función de la de la de la integración y bueno contarles que en realidad estamos estamos enganchados con ArediUsuarios desde hace cuatro años ya prácticamente con varias instituciones trabajando con el login centralizado y este año tuvimos una evolución grande con respecto a la digitalización de documentación Mapuche tiene tiene bastante insumo con respecto a eso ya que el legajo electrónico de la persona tiene tiene bastante material por un lado por otro lado están los recibos de sueldo también tenemos formularios de ganancias y una serie de cosas que veníamos trayendo desde hace mucho tiempo ya la primera digitalización se hizo sobre la base de datos después con la evolución del CIU hacia el gestor de documentación Nuxeo pasamos por ese lado y ya ahora este año en febrero ya salió la versión que engancha todo esto con Araí Documentos incorporando el nuevo firmador digital también para recibos de sueldo nosotros veníamos trayendo un firmador el primer firmador que había sacado del CIU ahora con el nuevo firmador ya está en línea y a diferencia del anterior está directamente combinado con las bandejas de de huarpe y esto permite bueno llegar a toda esta integración a partir de la digitalización de recibos de formulario de ganancias y de 15 tipos de documentos más que están distribuidos por todo el sistema Mapuche esto es interesante porque permite también a las instituciones que venían ya digitalizando tanto en Nuxeo como en base de datos migrar tenemos los migradores listos y de hecho algunas instituciones ya lo han utilizado de tal manera de que toda esta documentación pueda ser guardada en Araí Documentos para llegar a un fin último en algún momento que es poder reutilizar toda esta información como dijo Eugenio un poco desde cualquier módulo es información que está en una base de datos centralizada digitalizada y el día de mañana poder saber que una certificación o quizá que una designación de cargo también puede ser usada desde Guaraní por ejemplo si fuera necesario así que estamos arrancando con esto es muy interesante y a nivel futuro como bien mencionó Eugenio estamos avanzando con la parte de solicitudes para llegar finalmente a una necesidad que venimos trayendo desde hace mucho tiempo de la cual también esto es una evolución porque nosotros ya tenemos algún trámite de solicitudes pero lo que nos estaba faltando es un poco la inmediatez de esta situación como por ejemplo en el caso de las licencias que cuando por autogestión un empleado o un agente de la institución pueda pedir una licencia se pueda hacer un control de si tiene la cantidad de días necesarios por ejemplo en el caso de la licencia no la ordinaria y de nuevo que pueda ser firmada o pueda ser chequeada por su jefe y que después eso directamente puede impactar en la base de datos no como hasta ahora que los pedidos se hacen y después tiene que haber un administrativo que carga esa información directamente con el teclado en el mapuche esto la idea es que impacte directamente en la base de datos tanto en el caso de las licencias como en el caso de los pedidos de datos personales y después bueno se puede seguir avanzando claramente y esto mezclado con lo anterior nos permite ver la posibilidad de que por ejemplo en una licencia se pueda incorporar un certificado médico que ese certificado médico pueda ser chequeado y un montón de cosas más así que bueno esa es un poco la idea los que todavía no se hayan pasado a a a a documentos los invitamos hay instituciones que ya lo han hecho y a seguir con con la evolución de todo esto muchas gracias muy amables gracias Ariel le doy la palabra ahora a Fabio Rossellini que es el coordinador del módulo de facturación y cobranzas según Sanavirón Quilmes y hola buenas tardes justamente SQ como nació relativamente así con un objetivo funcional bastante amplio de tratar de administrar los recursos propios que se originan e impactan en diferentes áreas de la universidad y por ser también un proyecto bastante así nuevo en relación a las demás ya nació fuertemente integrado ya nació como parte casi del ecosistema por eso ya dentro de la naturaleza está esta necesidad de ser parte de un ecosistema particularmente justamente relacionado con todo el tema de integración de documentos una de las necesidades y de las de lo que necesita justamente del documento producido por este sistema son las facturas en ese caso hoy en día ese JUS está integrando con la ley documentos para poder persistir las facturas generalmente por temas regulatorios justamente la universidad de misiones verificó que si uno usa el servicio de la FIP para poder generar las facturas hay una normativa que establece que eso debe ser almacenado por una cantidad de tiempo dejándolo disponible para la persona que solicitó ese servicio por eso lo que es interesante de este tema de integración al tener ya esta factura almacenada en la ley documentos uno podría relacionarla a un expediente para el caso de evoluciones o cualquier otra necesidad que genere un documento originado en SQ yo creo que también lo importante así como mensaje es que muchos procesos nosotros los conocemos desde afuera pero ustedes los viven en el día a día por eso el desafío importante es que por más que nosotros le propongamos ciertos procesos de integración para evitar justamente papeles que están viajando de un lugar a otro es que los mismos procesos que ustedes viven día a día traten de llevarlos a esta infraestructura para justamente minimizar ese manejo de papel que no les aporta nada y se podría simplificar bastante bien muchas gracias Fabio le doy paso ahora a Ronan Turin que es el responsable del módulo académico SIU Guaraní hola que tal uy perdón como les va a toda la comunidad bueno como les decía Eugenio yo soy Hernán Turin el coordinador de Guaraní y bueno en estos últimos meses estuvimos trabajando si bien hace ya un par de años que estamos integrados con Arai Usuario en todo lo que es gestión estuvimos trabajando muy fuertemente en lo que es la implementación de la firma digital en lo que son las actas actas de promoción actas de cursado actas de examen que es lo que liberamos a la versión que se publicó la semana pasada y el principal objetivo es justamente avanzar en todo lo que es la implementación de firma digital en el resto de la documentación que se genera desde el sistema estamos trabajando sobre lo que es la firma en equivalencia y también en aprobaciones por resolución esto obviamente siempre integrado la firma se realiza desde la bandeja de firma de Warpe y todo lo que son las actas firmadas se almacenan en el Arai Documentos y también en la misma línea y para finales de año nuestro objetivo es integrar un trámite con Sudoku en principio estamos pensando vamos a trabajar con el trámite de egreso habíamos estado evaluando distintas opciones y la verdad que nos pareció que el trámite que más se ajusta a lo que podemos registrar en Guaraní es el trámite de los egresados porque es un trámite que vive básicamente dentro de Guaraní si bien hay otros trámites como por ejemplo los pedidos de equivalencia en línea general en Guaraní lo que hace es registrar algo ya de alguna manera hecho en una equivalencia Guaraní registra la equivalencia cuando ya se otorgó en cambio en el caso del egresado es un trámite que se inicia en Guaraní y tiene una vida dentro del sistema y que claramente va también en paralelo con un expediente un expediente que se va alimentando de un montón de documentación que se genera desde Guaraní así que nuestro objetivo es trabajar en integrar ese trámite con Sudoku y también con lo que es SITSER para lograr que todo el proceso del egreso de un alumno se pueda hacer de manera digital desde iniciarlo a solicitud del alumno o por la universidad hasta generar el diploma que eventualmente puede ser también junto con el analítico firmado digitalmente y guardado en el Araí documentos así que estamos trabajando en esa línea y por supuesto bueno estamos básicamente relevando todos esos circuitos para entenderlo así que invitamos a todos aquellos que se quieran sumar contándonos su experiencia contándonos cómo es el manejo porque la verdad es que para nosotros el trámite de egresio siempre fue como una serie de pasos que se fueron sucediendo y ahora transformarlo en un expediente y ver cómo es esa interacción nos lleva a tener que aprender un poco de cómo es el manejo dentro de las instituciones así que todos aquellos que se quieran sumar desde ya que están invitados a participar en los distintos encuentros que vamos a hacer y que nos cuenten su experiencia así que nada simplemente eso bien Hernán muchas gracias bien esto es lo que le queríamos contar referido a cómo vemos el proyecto nosotros de acá en adelante ya muchas partes ya están disponibles y otras son lo que suponemos que se va a ir dando a futuro de alguna forma en estos días han surgido muchas preguntas muchas universidades que la coyuntura y el aislamiento social están pensando en salir lo más rápido posible de una solución que les permita dejar de hacer circular documentos por carpetas compartidas y por mail y eso está bien está bien lo que no hay que perder de vista es que evolución va a tener esto entonces digamos tienen que y esto principalmente para los informáticos cuando nos preguntan bueno yo puedo instalar solo su docu y poner un araí documentos que use solo para su docu y después los otros sistemas que se arreglen como puedan y la verdad como poder puede en algún momento van a tener un lío bárbaro porque cuando guaraní quiera firmar un acta y un alumno haga juicio de una universidad y ese acta tenga que ir a un documento van a tener que sacarla no sé escanearla de vuelta mandarla de vuelta es decir van a perder la idea de un repositorio único y nosotros estamos trabajando desde el CIUR desde hace mucho tiempo y ahora se empieza a ver más fuertemente que ningún módulo va a reinventar la rueda es decir Mapuche no va a inventar un lugar donde guardar documentos y generar un legajo electrónico que no sea en el repositorio de documentación digital y que si alguno de esos documentos integra un expediente no sea el mismo documento digital que está usando Sudoku para subir a ese expediente Guaraní no va a ser un módulo de trámite de egreso que invente un circuito de trámite que no sea Sudoku y así con todos los sistemas es decir ningún sistema va a reinventar lo que ya está hecho en el marco de la infraestructura esto digamos si uno mira la evolución de los sistemas dentro del CIUR y fuera en cualquier organismo hace muchos años hace muchos años se pensaba no se hablaba de integración de la forma que se habla ahora y se pensaba más en sistemas monolíticos en grandes sistemas que contuvieran toda la funcionalidad de una institución adentro del mismo sistema eso se hacía inviable porque siempre había cosas que quedaban afuera siempre había cosas que necesitaban interactuar y que quedaban descolgadas entonces con el tiempo todo empezó a mutar a otros componentes a sistemas hechos por componentes es decir cada componente es específico sabe resolver su parte pero está hecho de forma tal que le puede brindar servicios lo mismo que puede hacer un usuario desde una pantalla lo puede brindar como servicio para otros sistemas entonces cada pedacito se encarga de hacer bien su parte y después hay que ir creando la infraestructura para que todo eso interactúe y estar que es el objetivo del área de integración funcional dentro del CIUR prestando atención a que ningún módulo reinvente nada que ya está hecho en otro componente y que se empiecen a reutilizar y creo que si bien es un trabajo que en el CIUR venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo recién ahora con Warpe y principalmente con Sudoku esto se empieza a ver igual acá no ha digamos insisto con lo que dije al principio cada institución va a ir a su ritmo todos los pasos de esta de esta evolución son necesarios y son útiles y mejoran lo que hay hoy o según qué universidad pero digamos en muchas universidades cualquier paso que puedan dar mejora lo que hay hoy pero más allá de cómo cada universidad decida empezar y con qué decida arrancar queremos que tengan claro el panorama hacia donde suponemos que estos sistemas van a ir ahora de acá a fin de año al año que viene y en los próximos años porque eso entender al menos a nosotros digamos siempre nos gusta entender y compartir el mapa que vemos de acá en adelante bueno esto era lo que queríamos presentar nos excedimos un poquito con el tiempo abrimos entonces el segmento de preguntas bien buenísimo gracias Eugenio Rodolfo Ariel Matías Fabio y Hernán les recordamos entonces que como estamos transmitiendo por YouTube pueden hacer las preguntas por el chat de YouTube y las vamos a leer aquí y también por el chat acá de la plataforma Zoom así que voy con la primera pregunta Carolina Pereira nos dice desde el portal de proveedores y accediendo al portal de convocatorias ¿quedará registro de que se descarga un pliego? bueno eso es una agenda que tenemos que trabajar en el marco del desarrollo del componente de este escenario que es el portal de proveedores eso se estuvo discutiendo no parecía tan fácil el manejo de las convocatorias pero sí sin duda ese es un requerimiento que ya nos han dicho y que va a haber que tener en cuenta si es importante para la institución saber quién se descargó un pliego quién se descargó algún documento sin duda vamos a tener que tener registro sí por supuesto pero digamos ven que ya estamos hablando del uso de la infraestructura en una problemática puntual esa es una pregunta que vamos a trabajar puntualmente en el marco de la construcción de la versión 2 del portal de proveedores que usa esta infraestructura sí perdón hago un comentario Eugenio en respuesta a Carolina sí digamos como dice Eugenio eso está en agenda y claramente digamos con el portal del proveedor va a ser más sencillo porque antes el proveedor accedía al portal en forma anónima o sea no estaba logueado en cambio ahora al estar logueado en el portal del proveedor con usuario y contraseña tenemos forma más fácil de identificar bien continuamos Marcelo de la Universidad Nacional de Quilmes dice muchos proveedores solicitan el comprobante de retenciones ¿se podrá acceder para brindárselo al proveedor? sí eso ya está ahora en la versión 1 ya está si ese comprobante está firmado digitalmente en el marco de qué pila gas se está usando con esta infraestructura lo que le van a dar es el comprobante definitivo firmado digitalmente si no están interactuando con firma digital ni con un repositorio documental el portal puede funcionar de todas maneras y Pilagales construirá la imagen del comprobante para que se lo descargue pero si necesita uno firmado va a tener que pasar a buscarlo porque no está no está en el digamos no lo tiene en el repositorio digital no usaron firma pero si la usan le van a dar el firmado de cualquier manera yo quería aclarar una cosa que es que en realidad el Pilagá tiene la posibilidad si lo tienen bien configurado que le manda un mail al proveedor con los comprobantes de retención si esos tampoco están firmados pero hoy por hoy seguro los reciben si ustedes tienen configurado el envío de mail cada vez que se realiza un pago ese pago va a mandar los comprobantes de retención igual digamos más allá de contar el escenario les digo que vamos a hacer una reunión específica para hablar del portal de proveedores con lo cual por ahí este espacio tiene más que ver con el conjunto con la infraestructura y con la interacción con Sudoku digo porque yo no estoy viendo la lista de preguntas pero si hay muchas listas muchas preguntas referidas al portal de proveedores por ahí conviene dejarlas para una reunión específica de ese tema Carlos Ferrero pregunta ¿se llegará a la integración que involucra en varios sistemas por ejemplo una solicitud de licencia de un docente y esto se integrará a Guaraní para que ese docente no figure en un tribunal examinador? Sí, sin duda sin duda ese es el camino en Jujuy hablamos específica en el taller de Jujuy del año pasado empezamos a caminar y el módulo de licencia sí por supuesto tiene que ir en esa dirección no sé cuánto se va a tardar qué trabajo va a haber que hacer en cada universidad para que eso pase pero sí sin duda la lógica sería que si un docente entra por el módulo de solicitudes y le avisa a su empleador que está enfermo y que no va a ir y no tiene ningún sentido que Guaraní tenga un mecanismo distinto para avisarle a los alumnos que ese día el profesor no va a ir o que la comisión se entere por esa vía sí, sin duda tenemos que ir en esa dirección Bien desde Rosario nos dicen con respecto a Sudoku en Rosario tenemos 12 facultades más 3 colegios terciarios con 8.000 no docentes y 6.000 docentes ¿todos serían usuarios en Sudoku? ¿qué plantar de recursos humanos necesitaríamos para capacitar a todo este gran número de usuarios? Bueno, hay que ver hoy toda esa gente mueve expedientes o incorpora documentación a expedientes digo una persona que por ahí su única participación en un expediente es mandar una nota pidiendo algo va a interactuar con el módulo de solicitudes y con Warped donde sí va a tener usuario porque de ahí incluso se puede descargar el recibo de sueldo o el comprobante de ganancias o notificarse de algunas cosas ahí sí va a tener usuario pero con expedientes no lo sé eso lo tendrán que ver yo no creo que si tienen 14.000 agentes en la universidad los 14.000 muevan expedientes o incorporen documentación a expedientes me suena que no entonces solo tendrá que tener usuario en Sudoku aquel que tenga interacción con el sistema de expedientes y en cuanto a la capacitación les recomiendo no sé si lo vieron vean el webinar del lunes pasado la capacitación de las funciones que tienen que saber para empezar a usar esto casi que es ese video son cinco componentes muy intuitivos porque gracias al equipo de General Sarmiento Sudoku tiene una interfaz absolutamente intuitiva es muy claro las cinco acciones básicas para poder mover un expediente son muy fáciles de entender de hecho hay experiencia de la Universidad de La Rioja por ejemplo que está haciendo toda una capacitación online con su personal que ellos entienden que les está yendo muy bien es realmente sencillo de usar Sudoku es decir la parte inicial es muy sencilla de usar después tiene por supuesto un montón de otras funcionalidades pero para arrancar es muy fácil bien Diego Zurrita nos dice ¿está previsto poder predefinir los firmantes por ejemplo de un preventivo para evitar que se mande a firmar a una persona por error? Bueno esto se viene mencionando recurrentemente en todas las presentaciones lo que nosotros venimos diciendo es que pensar un módulo genérico para configurar eso es bastante complicado principalmente porque no sabemos en qué estructura tiene cada universidad esa información y si la tiene preparada de forma tal de que si alguien manda a firmar a una persona y esa persona está de licencia por ejemplo tiene resuelto el tema de quien firma en su nombre es decir no es que no se pueda hacer es que no sabemos cómo tiene ordenada la información cada universidad y entonces pensar un sistema general podría hacer que esto sea inmanejable es decir la universidad que no tenga eso que es difícil de construir cada persona en su área con todas las jerarquías bien puestas con información actualizada y que se mantenga en el tiempo no le podríamos dar el servicio el sistema porque permanentemente tendría inconsistencias entonces hoy por hoy la agenda de a quien mandar a firmar es libre es libre uno lo puede restringir por área pero es libre pero y esto ya es un poquito más técnico cada vez que un sistema ya sea su docu como Pilagad o cualquier sistema que mande un documento a firmar busca la lista de firmantes la busca siempre en el mismo lugar y le dice a ese lugar que es hará documentos yo te voy a mandar un documento de este tipo soy tal persona y estoy trabajando en este área y el sistema le responde la lista de firmantes posibles hoy por hoy para la instalación testigo la instalación base que nosotros mandamos esa lista es toda la gente que tenga poder de firma sea del área que sea pero si la universidad tiene esa información bien estructurada solo tiene que meterse en ese componente de sistema y restringir la lista sabiendo quién está pidiendo mandar un documento qué tipo de documento es y en qué área está trabajando el sistema la información que tenga estructurada de la universidad le va a tener que poder responder cómo restringe esa lista es decir tocando en un solo lugar si la universidad tiene esa información lo dejan dando para todos los sistemas que manden la firma y yo quería aclarar una cosa en función de lo que dice Eugenio a nosotros lo que estamos haciendo en los trámites es aplicar la restricción por área de acuerdo entonces los firmantes que van a aparecer son los que pertenecen a esa área después en el futuro cuando empiecen a hacerse comités de usuarios seguramente de Sudoku desde ahí se definirá cómo se sigue qué línea se sigue de acuerdo hoy por hoy nosotros lo estamos armando de esa manera bien continuamos bien el diaguita pregunta Marcelo Rossi el diaguita genera el parte de recepción definitiva cómo enviar cómo enviar este parte al sector requiriente para la firma digital bueno es un poco creo que lo sí sí se entiende perfecto la pregunta es un poco lo anticipaba recién Rodolfo en la respuesta hoy por hoy se está habilitando enviar la firma al área pero bueno se hará realizar algún tipo de configuración para que permita en algunos casos en lugar de enviar a otra área a la firma está contemplado también para que contemple esos casos bien Carlos Ferrero dice nuestra facultad de ontología está planteando un sistema de banco de datos de pacientes ¿se podrá usar a la i documentos para esto o seguiremos pensando en algo independiente sobre todo por el volumen de datos es un hospital universitario tendríamos que hablar con ellos entender de qué proyecto se trata me imagino que tiene que estar más relacionado con algo como una historia clínica de los pacientes como herramienta sirve hay que ver si tiene contacto digamos si después esos documentos tiene sentido tenerlos en un espacio compartido como herramienta de gestión documental sirve ahí se pueden almacenar documentos y se pueden estructurar habrá que ver bien si vale la pena si no si conviene por una cuestión legal tenerlo en una base aparte yo me imagino por ejemplo que si después quieren que alguna de esas personas acceda a los documentos o a los estudios digamos que tiene generado en esa base si usan la misma base por ahí digamos con el mismo huerpe le pueden dar acceso y solo ve eso pero habría que ver pros y contras habría que terminar de entender bien cómo es el proyecto técnicamente si se puede hay que ver si conviene o no conviene bien preguntan hay varias preguntas en relación si se va a dictar capacitaciones específicas para la implementación de Sudoku no estaba previsto más que estas talleres pero se puede ver si se puede ver nosotros en principio suponemos y lo que estamos haciendo desde hace un tiempo es tenemos dos frentes digamos con las universidades que piden el sistema o designan el equipo responsable para trabajar con el proyecto les mandamos los usuarios para que vayan armando una instalación propia y tenemos a una persona José Piazza del CIU que está a disposición para ayudarlos a instalar y el equipo de integración conmigo a la cabeza estamos a disposición para tener reuniones y orientarlos en cómo ir estructurando el proyecto no habíamos pensado en dar cursos entendemos que es mejor que la gente que alguien en la universidad lo entienda y arme las capacitaciones a medida del uso que le va a querer dar cada sistema y hasta donde habilite cada universidad es decir qué componente sume qué componentes no sume qué restricciones quiera agregar sobre restricciones que el sistema por defecto no propone porque eso puede pasar el sistema es muy abierto y la universidad al instalarlo puede querer restringir alguna cosa eso pensar en una capacitación a usuario final general es raro porque la instanciación en cada universidad puede tener particularidades y aparte por el volumen no veo cómo desde el CIU el equipo que somos cinco personas con la ayuda de la universidad que tiene dos más dando soporte podríamos abastecer a no sé estos talleres están teniendo no sé este no sé pero digamos los anteriores han tenido más de 500 personas en línea y algunos llegaron casi hasta 2000 reproducciones en la semana no veo cómo podríamos atender esa demanda sin que sin buscar un referente en la universidad o un equipo referente en la universidad que pueda replicar esa capacitación perdón una aclaración para Marcelo de la universidad nacional de Quilmes ahí me comenta Pablo del equipo de Aguita que sí que actualmente también se puede enviar a otra área que no sea la área propia bien perfecto Alicia Baiti pregunta los alumnos esperan que se me fue la pregunta los alumnos podrían hacer la consulta de seguimiento de expedientes en Sudoku a ver habría que ver de qué expediente están hablando lo que sí es cierto los alumnos están en una situación particular tienen muchísima funcionalidad desarrollada en otra plataforma que es Guaraní 3W entonces yo en principio no creo que al menos en el corto plazo vayan a caer en huarpe digamos van a seguir trabajando en Guaraní 3W lo que sí es seguro es que si Guaraní trabaja como nos dice Hernán digamos en la integración con Sudoku para el expediente electrónico sin duda Guaraní le va a ofrecer en el propio Guaraní 3W una consulta sobre el estado de su trámite y ese estado de trámite no va a mirar información en Guaraní se la va a preguntar a Sudoku claro exactamente es lo que te voy a decir así como hoy tienen la posibilidad de ver en qué situación está su trámite por las cosas que se están haciendo dentro del propio Guaraní cuando esto sea un expediente integrado entre los dos sistemas el estado del expediente lo va a poder ver en su autogestión pero obviamente consultando información directamente al Sudoku el alumno ni se va a enterar que está Sudoku respondiendo de fondo él va a mirar le va a preguntar a la universidad y la universidad le va a responder si el trámite todavía no empezó le responderá Guaraní si el trámite ya está encauzado en un expediente le responderá Sudoku pero para el terreno no es transparente de alguna manera como hoy puede ver cuál es el estado de su trámite en Sipser también claro bien continuamos con las preguntas desde nuestro canal de YouTube nos preguntan ¿van a crear imágenes de Docker para todos los sistemas SIU? bueno eso nosotros entendemos que sí que en el mediano plazo lo vamos a ir haciendo pero hoy por hoy no es un requisito si lo vamos a ir haciendo entendemos que nosotros vamos a empezar a sacar con el tiempo la posibilidad de que las universidades se instalen en los sistemas de forma tradicional o los instalen también en Docker como se instale el ecosistema ahí será decisión de cada universidad como decide implementarlo pero sí vamos en esa dirección no es indispensable y no interfiere con cómo se integren al ecosistema el ecosistema está en Docker y uno le puede integrar los sistemas tradicionales en la instalación tradicional o Docker y está bien Catalina Lacunza de la Universidad Nacional de La Plata nos pregunta ¿está previsto tener una ventanilla de mesa de entradas para solicitudes de terceros y niveles de administración por ejemplo para las unidades académicas? lo de la ventanilla para terceros habría que ver porque el problema ahí es cómo identificamos a ese tercero si el trámite lo hace un proveedor sí si es un tercero anónimo tendríamos que ver la necesidad no lo habíamos pensado pero podría darse en todo caso después hablamos con el equipo de la UNLP que tiene muy claro todas estas cosas por ahí lo hablamos en el marco de los comités de usuarios o particularmente con ustedes a ver si nos terminan de contar qué se están imaginando no veo que no se puede hacer pero habría que entender bien el requerimiento y había otra pregunta de todas maneras que era el otro punto no lo entendí el tema de las facultades no lo entendí directamente en relación a los niveles de administración si está previsto también en relación a la a la ventanilla específica entiendo Ana si nos podés si nos podés refinar un poquito la pregunta porque no la entendí bien sigo otra con Juan Pablo Pérez de La Plata también dice ¿es posible integrar Arai Usuarios con los usuarios locales que ya tienen los sistemas de Aguita y Pilagá o hay que generar usuarios nuevos? no, no, no en esta estructura lo que se hace es que se genera una cuenta nueva en Arai Usuarios y después se vincula ese con el usuario que cada persona tiene en los distintos sistemas es decir no hay que reconfigurar perfiles en ningún sistema ni nada simplemente hay que avisarle a Arai Usuarios cuál es la cuenta de su usuario en cada uno de los sistemas que uno sume acá a partir de ese momento por supuesto el usuario va a tener un usuario y clave única que podrá ser la misma de alguno de los sistemas o si hoy tiene claves distintas habrá que elegir una o habrá que generar una nueva pero pero no hay que reconfigurar los permisos de todos los usuarios en los sistemas eso sale andando tal cual está bien Martina Trota pregunta perdón Emilia discúlpame si digamos puede haber un trabajo que puede ser tedioso que es si el usuario está con distintos nombres en todos los sistemas alguien va a entender que va a tener que entender que es el mismo para no duplicar usuarios ¿no? ahí está perdón continuamos Martina Trota pregunta ¿los secretarios y autoridades superiores van a tener acceso para incorporar sus firmas digitales? sí por supuesto sí 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 aunque ellos no tramiten por ejemplo aunque no tramiten el expediente van a tener la bandeja de firma y van a firmar desde huarpe como cualquier otro caso bien Natalia Salcedo pregunta ¿cómo sería la autenticación y validez de la firma digital en el tiempo y cómo sería el tema de la preservación digital de los documentos? bueno eso hay una ley que dice que la firma digital es equivalente a la firma holográfica ahí no hay ahí no hay nada de nuestro lado digamos eso es una ley nacional por ese lado no no hay problema eso eso está resuelto por fuera de los sistemas y en cuanto a la conservación nosotros estamos entendiendo que ahora hay documentos no solo es un lugar donde dejar documentos para que que se integren a un expediente sino que los documentos que entran ahí están tipificados y esa tipificación nos debería dejar saber eso no está avanzado pero sí hay que hacerlo evolucionar en esa dirección ahora hay documentos nos debería permitir saber cada tipo de documento cuánto tiempo hay que conservarlo y de hecho tenemos pensado no está ahora pero tenemos pensado hacerlo que ahora hay documentos tenga su propia política de curación en el sentido de que uno pueda periódicamente saber qué documentos se podrían destruir y completar el trámite de destrucción de esa documentación pasado el tiempo que corresponda ahí va a haber que trabajarlo muy bien en el comité de usuarios para ver cómo conviene hacerlo pero sí digamos hay un mito que dice que la documentación digital soluciona el problema de la acumulación de papel que es cierto pero no soluciona el problema de la acumulación de cosas innecesarias digamos si un documento hay que conservarlo cinco años si yo lo conservo 20 años estoy generando basura no papel digital pero lo mismo eso también tiene costo no es gratis acumular documentación digital no es gratis en absoluto acumular documentación digital con lo cual el problema de hoy que el papel no se destruye en digital sigue siendo un problema el documento digital que ya no hay que conservar no hay que conservar y en esa línea vamos a trabajar esa es la ventaja de tener un repositorio documental unificado que se puede hacer centralmente esa tarea bien Catalina Lacunza nos hace una una aclaración sobre la pregunta que hizo y lo que nos dice es que tienen varias unidades académicas muy grandes y deberíamos poder administrar los usuarios y los perfiles en forma descentralizada por cada facultad bien bueno eso si hoy no está pero si es un pedido este si por estas situaciones digamos pensar que haya un administrador de usuario centralizado es casi inabarcable si tenemos que partirlo por por perfil de datos si que cada facultad pueda administrar su conjunto de usuarios hoy no está pero si sabemos que es un problema bueno algunas más Vanessa Rofé nos dice para el caso que un usuario tenga configurada tanto la firma básica como la reconocida al momento de enviarle algo para autorizar ¿se podría diferenciar que para un documento solo necesitas firma básica y para otros la reconocida? mirá eso va a estar dado por los tipos de documento vos en los tipos de documento podés decir qué tipo de qué nivel de autorización requiere ese documento hasta ahí es lo que hay o sea si vos decís que este documento requiere firma simple se firmará simple y si decís que requiere firma reconocida firmará ya sea con la plataforma firmar o con token según lo que tenga ese usuario eso es lo que está a futuro nosotros creemos que eso va a poder tener excepciones hacia arriba que nos estamos imaginando que hoy no está que si un documento la institución dijo que no requiere firma que se puede solucionar con autorización simple pero el sistema que está mandando un documento en particular decide que ese por su importe por determinado motivo prefieren que se firme digitalmente eso estamos pensando que a futuro se va a poder hacer supongamos por decir algo que por ahí no es el mejor ejemplo los preventivos que es un papel de uso interno de la institución por ahí la institución en algún momento dice no requiere firma digital alcanza con firma con firma interna de la universidad pero aparece un trámite de una obra pública que son cientos de millones y entonces dice no por este nivel de importe este hay que firmarlo y eso se va a poder hacer hoy no está pero estamos suponiendo que esos casos pueden darse siempre hacia arriba jamás si una universidad dijo que un determinado tipo de documento requiere firma reconocida el sistema nunca le va a poder decir que tiene menos que eso pero más sí bien Alejandra Puente creo que esto ya lo habían preguntado la vez pasada ¿está previsto armar un sistema que permita a cada universidad armar su circuito administrativo en función de sus reglamentos y grillas de firma? si el circuito administrativo es restringir hacia quién va a parar un documento nosotros no tenemos previsto hacerlo siempre se puede digamos siempre se puede porque cuando su Goku tiene un trámite en un área que lo tiene que pasar a otra sabe si se tomó el trabajo de diferenciar los tipos de trámite y los tipos de expedientes va a saber qué tipo de trámite está moviendo y desde qué área lo está moviendo nosotros las experiencias que hemos visto de ese tipo de circuitos siempre se traban en lo mismo la regla está pero los circuitos están llenos de excepciones con lo cual entendemos que no es un camino nosotros de hecho no tenemos mucho interés en avanzar en ese camino porque sabemos que implementar reglas que estén llenas de excepciones creemos que no tiene mucho sentido hacerlo de forma general si la universidad lo tiene bien establecido va a poder hacerlo pero probablemente no salga con la versión nuestra con la versión por defecto lo tenga que configurar de alguna forma cada universidad y aún así nosotros suponemos que a futuro y esto hoy no está pero suponemos que a futuro ese tema lo tiene que resolver la experiencia que el CEO empezó a hacer con inteligencia artificial y con proyección si deberíamos poder decirle a un usuario o a un área los últimos 50 trámites de este tipo que sacaste de tu área los mandaste para tal lado y proponerle pero no obligarlo porque para contemplar las excepciones pero insisto eso es lo que estamos imaginando en el futuro hoy eso no está hoy es libre el circuito bien Leo Minoli nos dice toda la documentación relacionada con las garantías de oferta o adjudicación ¿podrían integrarse e interactuar en Araí Pilagá y Diaguita? sí sin duda podrían sí sí sin duda no tengo presente ahora si ya las están subiendo o están en la etapa de lo que van a ser el resto del año de las garantías pero sí sin duda se puede bien Carolina Bobadilla nos aporta en la preservación de documentos en Araí ¿se podrían tomar en consideración las tablas de plazos de conservación que las universidades suelen tener normalizadas y así poder realizar los expurgos? sí sin duda sin duda hay que hacerlo nosotros hemos hecho varios intentos de trabajar en esa línea y no tuvimos mucho eco y lo que la poca gente que nos respondió nos terminaba diciendo que la tabla estaba que la normativa estaba pero que igual los documentos no se destruían y nosotros siempre contamos este siempre contamos alguna anécdota digamos de gente que sabe más de esto del archivo general de narración yo nos contaba que me llamaba la atención que la documentación no se almacenara por tipo de documento sino por expediente entonces ¿cómo hacer para diferenciar si ahí adentro hay documentos que tienen una vigencia y otros que tienen otra? entonces este repositorio digital daría la posibilidad de reconocer la duración de cada documento sin importar o no sin importar independientemente de en qué tipo de expediente viva y puede haber una duración propia del documento y uno por el expediente donde está y combinarlas y la lógica de la depuración de documentos tener en cuenta las dos categorías pero todo eso está por construirse pero esto da la base para que eso sea fácil de hacer bien Dana de Comahue nos dice ¿tienen pensado dar capacitaciones para asistentes administrativos que no sepan usar el sistema? bueno que lo contestamos eso un ratito entendemos que eso es tarea de cada universidad nosotros vamos a estar ayudando a capacitar un grupo en cada universidad digamos pero no nos vemos dando cursos para todos los suelos finales de hecho eso no lo hacemos en ningún sistema más allá de algún taller alguna visita o algo que haya que hacer puntualmente bien Nelson de Villa María nos dice ¿cómo se ingresaría por Sudoku por Sudoku perdón por ejemplo un oficio judicial que trae un abogado por ventanilla de mesa de entrada? bueno ahí hace un ratito preguntaron algo muy parecido es decir un tercero que es ajeno a la universidad acerca una documentación que va a dar origen a un trámite hay que ver cómo lo recibe la universidad probablemente siga yendo a una mesa de entrada y mesa de entrada entendiendo que es decide abrir un trámite y derivarlo al área correspondiente y esa primera intervención si el documento que trajo es digital ya incorporar el documento digital y si no evaluarán si lo digitaliza y lo convalida o si lo digitaliza pero resguarda el documento original porque decide que le da validez al original y en el sistema solo hay una copia del original pero digamos no invalida que el trámite que la tramitación sea digital el hecho de que uno de los papeles uno de los documentos que está contenido deba seguir siendo en papel si el trámite digital seguirá tendrá ese documento incorporado y habrá una marca que dirá este documento es copia del documento original en papel que está resguardado en el área que corresponde Carolina pregunta si hay manuales de usuario para consultar específicos de Sudoku hay manuales de usuario están subidos en algún lugar después se los pasamos manuales de usuario bastante completos muy completos que hizo la propia Universidad General Sarmiento están muy buenos nosotros a medida que nos los han pedido los hemos ido pasando la dirección si está alguno de los chicos de Sarmiento y puede dar el link yo no lo tengo presente ahora pero si están y hay manuales de usuario completo puede ser que estén en expediente .ciu.edu.ar puede ser que estén ahí no recuerdo ahora si está el link ahí ahí Pablo aporta en expediente de Ciudad están los links a el sitio de Sudoku que es sudoku.dev así que yo lo puse ahí en el chat de Zoom pero ahí se pueden encontrar todos los manuales de todos los módulos perfecto aprovecho Pablo para decirte que sumate o responde vos lo que quieras ah bueno bueno gracias no lo presentamos pero Pablo es 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 el señor Sudoku es el corazón y la cabeza que generó Sudoku más allá de todo el equipo de Sarmiento que trabaja con él la cara de Sudoku pues él es quien dio el taller del webinar del miércoles gracias Pablo gracias a vos bien no sé si hay alguna pregunta más creo que leímos todas si no se nos pasó alguna si no vamos a ir dando por finalizado este encuentro cualquier cosa cualquier consulta o duda está el foro de de experimento electrónico integrado ahí están los los distintos espacios del foro foro.comunidad.ciu.edu.ar así que ahí pueden hacer todas las consultas y para los usuarios que ya tengan usuario registrado por la universidad que marcó un referente ya estamos abriendo los GDS para que los temas puntuales empiecen a ingresar por ahí como en cualquier otro sistema del que damos soporte bueno entonces si no hay más preguntas vamos finalizando agradecemos a todos y a todas por la participación y nos quedan dos últimos encuentros de de este ciclo así que los invitamos el lunes que viene el lunes 6 también a las 14.30 horas vamos a estar compartiendo la experiencia de implementación de la universidad nacional de generar salmiento así que los invitamos a participar y nos queda el último el 8 que vamos a ver la integración específica con otros módulos para dar por finalizada este finalizado este ciclo de webinarios específicos de expediente electrónico integrado ese último perdón Emilia ese último del miércoles es como el componente técnico de esto mismo es como a la infraestructura a la instalación de la infraestructura y de Sudoku que se mostró la semana pasada se le adosan se les enganchan los sistemas los componentes SIUM específicamente es como la parte técnica de la charla de hoy perfecto así cierra toda la propuesta bueno les agradecemos mucho por la participación y los esperamos entonces la semana que viene con los últimos dos encuentros bueno muchísimas gracias a todos adiós gracias buenas tardes chau gracias buenas tardes chau gracias chau gracias a todos y les avisamos por las dudas que nosotros estamos haciendo la semana que viene comité de usuarios de SIUP y la GAN esto es el día 7 a las 10 y media gracias muchas gracias chau gracias saludo chau muchísimas gracias a todos